Una mujer fue herida de bala por su expareja en un hecho ocurrido la noche del pasado lunes en el sector Rivera del Haya en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jerling Pamela Payano de 23 años, quien presenta herida de bala en el muslo derecho que se la ocasionó su expareja Héctor Luis Ramos Alvarado, alias Aguja, cuando se encontraba en su residencia junto a una hermana menor, quien también resultó herida por arma de fuego en región dorsal del pie derecho. Según el informe de la policía. De acuerdo al informe policial, el nombrado Aguja llegó a dicha residencia y sin mediar palabras le entró a tiro, por supuestos asuntos pasionales. Quien tan pronto cometió el hecho emprendió la huida, por lo que está siendo buscado por la policía. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco